Hola Youtube, hoy es el capítulo 6 de Assassin's Creed Revelation Nos quedamos aquí, que bueno Se supone que estaba con los Gitanos, pero ya no, estoy en otra Parte, no sé como aparecía ahí Pero bueno, vamos a Que nos está marcando Esa zona que sale De ahí, como ya hicimos esta misión Ay, dice usted, ok, vamos a hacer esta Misión que está acá Ya voy, ya voy, ya voy Ajá, me la escapé Ok, eh Bueno, lo que hicimos en el capítulo pasado Fue recuperar un cofre Con oro, ya que se lo quitan a los Gitanos Y le han dicho a los Gitanos que Ese cofre estaba maldito Y pues lo que hicieron Ok Y pues bueno, eh Hicimos que según se la creyera Y se la creyeron Así que Así que bueno Bueno, vamos a ver Que pasa en esta parte Ah Si ya sabemos que ese Ya está viejo y todo Pero No es para tanto Que le digan viejo Que ojetes, ¿no? A ver, ¿dónde está ese lugar? Gitanos Oye, me mando muy lejos, ¿no? ¿Dónde estará? Ah, ya lo vi Está acá Oye, está muy lejos, ¿no? A ver si puedo Puedo Recuperar el lugar Y la tengo a la mitad De esta Ok, vamos con este tipo Vale, me da Me quita 25% Me vas a soportar Este de acá Bueno, ya con eso me basta Bueno, sigamos avanzando Tiene de estar por acá Vale, no puedo entrar Porque obviamente Porque obviamente Ahí no puedo entrar Aunque sí está demasiado lejos No me he encontrado El El Ese para poder viajar Para poder viajar A otros lados Ah, no me jodas ¿Dónde carajos estoy? ¿Tendré que viajar en barco? Uh, sí voy a tener que viajar en barco Vamos a agarrar este cofre Me di cuenta que no tengo mis paracaídas, gente ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pulsa P Para comprar Ah, no, este no No, ¿dónde está para viajar? Yo quiero irme de aquí Ah, ya había el muelle Ok Puta madre Ok ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque me lleva de viaje Ah, ya lo vi, ya lo vi Estaba por acá Bueno, lo bueno que aquí estaba, ¿no? Coger Calata Sí, vámonos Porque ahí está La misión Que no sé qué tenemos que hacer ahí Ahora sí Oye, sí estaba lejos, ¿eh? Bueno, voy a hacer esto rápido Vale Vale ¿Dónde está? Voy a estar allá Ya lo vi, ya lo vi Ah, gasté un dardo venenoso Ay, qué estúpido Se me olvida que ya es con el En la palanca donde yo me puedo mover Bueno, el joystick izquierdo Muy bien A ver, déjeme ver si aquí puedo viajar de aquí a allá A ver, déjeme ver, déjeme ver Vamos a ir ahí Lo bueno que ya no te cobra así De poder desbloquearlo y todo eso Es mucho más fácil así Perdón, gente Se me escucha con mi nariz así como Es que se me tapa el izquierdo Bueno, lo bueno es que estamos cerca de De acá Creo que es aquí Ok Las marcas de esta llave me resultan familiares Y ese material Ya lo he visto antes Es igual que el fruto del edén Tecnología antigua de la primera civilización Entonces Altair tenía más secretos Ya lo hemos visto Qué pasó en la vida real MySaf 1189 Altair con 24 años ¿Estás herido? Un pie roto ¿Cómo te llamas, hermano? Altair Hijo de Umar ¿Umar? Ah, sí Un buen hombre que vivió tal como murió Con honor Altair Nos han traicionado El enemigo ha invadido el castillo Sobrevivirás Y Almuelim ¿Dónde está? Estaba dentro Cuando entraron los cruzados No podemos hacer nada por él Altair ¿Cómo platica tranquilidad? Y están Cuando cierre la puerta del castillo Planquea los cruzados de la aldea Y dirígelos al cañón No tienes nada que hacer A paz Nada de errores Ahora vamos a controlar a Altair Ok Cállate, cabrón Ok, hay que llegar allá arriba Ok Muy bien Hay que llegar allá arriba Rápido Vamos a ignorar todos esos weyes Pachigado el carajos Estoy Ah, pero estaba la roca ahí Porque antes eso no estaba ¿O me equivoco? Ah, malditos ¡A la madre! Ok Ok ¿Por qué dice que atundo tan raro? Si estamos en un combate No, vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Ok, sigamos arriba Ok 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 ¿Puesta atrasión? Ok Ok Hijo de Ah, cabrón Ok Sigamos avanzando Vale What the fuck Pincha arquero acá arriba Eh, vamos a ignorarlo Vamos Vámonos ¿A dónde? ¿A dónde? Mata al cruzado sin que te descubran Un paso más Y tu mentor muere Ah, se fue muchos años atrás No saldrás comida de este lugar Traidor No No lo entiendes No soy un traidor Pues no puedo traicionar a quienes nunca quise Eres doblemente desgraciado Pues has vivido una mentira Ok Ok Hola Recurres a tu perro faldero para protegerte? Me decepcionas ¿Por qué no compartir lo que has descubierto con todos como un verdadero asesino? ¿Por qué no compartir con tus hermanos el verdadero alcance de tu ambición? ¿Dónde está tu sentido de la hermandad? Huevos, no me pueden detectar Ah, ok No deben de detectarme Si no la cago Ok, ok ¿Cómo le haré entonces? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Está bien Mata al cruzado si te descubran ¿Cómo te...? ¿Recurres a tu perro faldero para protegerte? Me decepcionas ¿Por qué no compartir lo que has descubierto con todos como un verdadero asesino? ¿Por qué no compartir con tus hermanos el verdadero alcance de tu ambición? ¿Dónde está tu sentido de la hermandad? Adiós Dije, ves, hay otro Lo que me preocupa porque necesito ver ¿Qué pedo? Necesito salvar a esos cuatro Bueno, tres porque ya mataron a uno Otro buen hombre que muere y sigue sin decir nada Me sorprendes Me enseñaste muchas cosas al molín Pero la paciencia no fue una de ellas Ay, cabrón No lo había visto Es que no se ven, güey O sea, no lo vi bien el mapa Madre Váyate, cabrón Se te acaba el tiempo, viejo Dime cuánto sepas del artefacto Dime dónde lo estás buscando Es un pequeño precio que pagar para conservar lo que has creado aquí ¡Maldito! Ok Eso fue años más atrás de que empezamos el primer juego Pones mucha fe en los corazones de los hombres Los templarios saben la verdad Los humanos son débiles, viles y mezquinos No Nuestro credo prueba lo contrario Quizá no sea lo bastante sabio para entenderlo Pero sospecho lo contrario Que soy demasiado listo para tragar metales chorradas Le diste ocasión de salvar su dignidad ¿Por qué? Ningún hombre debería dejar este mundo sin haber recibido cierto favor Pero rechazó tu gentileza Tenía ese derecho Altair Te he visto convertirte de muchacho en hombre en muy poco tiempo Me llena de tanta tristeza como orgullo Ocupas el lugar de tu padre como si lo hubieran hecho a tu medida No lo conocí muy bien como padre Era en primer lugar un asesino Tú también naciste en el seno de la orden ¿Lo lamentas? ¿Cómo puedo lamentar la única vida que he conocido? Quizá encuentres un modo con el tiempo Y de ti dependerá elegir el camino que prefieras Vamos muchacho Prepara tu acero Esta batalla aún no está ganada Está matando a los ciudadanos a los que estén atacando No mames Me iba a tardar más en En salvarlos Bueno Si en el anterior juego Ni casi fue todas las misiones El 100% Y De fin Así que estas llaves contienen recuerdos grabados Estos sellos antiguos Aunque me pregunto que intentará decirnos Altair ¿Qué quiere que el futuro sepa o descubra? Puede que haya algo muy importante atrás de la puerta, ¿no? Ok Vamos a la siguiente Al siguiente misión Que está en ¿Está acá? No, hay que ir acá Ok, pero primero hay que salir de aquí Porque No sé cómo salir Y la puerta Y la puerta Y la puerta Aquí no ¿Por dónde entré? Yo entré por acá Vamos a ver Por acá Ok Ah, ok Saca, saca Muy bien Muy bien Vale Perfecto Entonces vamos al siguiente Muy bien Muy bien Vaya Entonces vimos un recuerdo Un recuerdo de Altair Pero eso fue hace Uh, antes de que empezáramos el primer juego Es un buen dato Poco, no llegué Ah, bueno Sí me quedé un poco así como Ah, chinga Pero sí Sí me di cuenta Porque el viejito estaba vivo O sea Era hace años atrás Así que bueno Estamos descubriendo más cosas de De Altair Pero bueno Sí tiene mucha conexión Con el Con el anterior juego Bueno El juego tiene Mucha Mucha referencia al primero Bueno Pues es una secuela ¿No? ¿Quién sabe cómo iban a hacer Los demás juegos? Yo digo que no ¿Verdad? Porque hubieran dicho Bueno ¿Quién sabe? Jaja Huevo La que me salvé Vale Aquí ya estamos Ok El centinela Segunda parte Uno de tus asesinos Ha obtenido más información Cerca del hombre Conocido como el centinela Es hora de ocuparse De ese traidor Evita que te descubren Mientras buscas De los misioneros Carajo Perdón ¿Se sabe algo del traidor Balí? ¿Lo habéis encontrado? Nos encontró El mentor Dos de nuestros hermanos Fueron secuestrados Ayer de esta guarida Ahora Balí Exige que entreguemos Nuestras propiedades A los templarios No No negociamos Con gente Que use rehenes Como moneda de cambio Les damos caza Y los eliminamos Deberíamos Deberíamos dividirnos Y registrar el Galata No hay tiempo Que perder Ok Libera Locales se liberan Los asesinos Ok A ver ¿Se acuerda Que hay un traidor? Entonces ese traidor Está con los templarios O sea Es muy obvio Podemos tener Traidores En cualquier lado Pero bueno ¿Quién sabe? ¿No? Sigamos Sigamos Avanzando Hay que tener cuidado Que no me detecten Porque Si me detectan Jodido Ay cabrón Bueno Tengo 5.228 monedas Eso es bueno Ok Aquí debe de ser Deja de ver ¿Qué tengo? Hola madre ¿Qué pasa? ¿Te estás ahogando? ¿Qué? ¿Cómo es posible Que se comporte Ese El juego Esa Un momento Poseído por espíritus malignos El tercero Esa Un momento No haces que parezca sencilla Deja de beber Ok Me hubiera gustado Distraerlos ¿Qué es esto? Odio que dulce el canero ¿Alguien le ha visto Lo que ha ocurrido? Otro Si la tía Con ropa extra Rápido Se escapa Cállate 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 Dejen registro cosas Porque Puta madre Bueno Toma Tiene que salvar Nuestro copa Ok Patada Ya cabrón Aunque ahora sí Ya está despejado Deja Recojo esto Y lo salvo Bueno ya Fallé De todas maneras Ah Tenía una asesina Ok Ok Sigamos Por el otro Oh Miren Miren Acá hay algo Bien 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 Ya no Se dieron cuenta Que ya los cofres Ya no dan Ya no dan Con este Amigo No me caes bien Y no soy de los Lo pagarás Con tu vida Ok Con situación Toma Cabrón Estate quieto Ok Levántate Asesino Hijo de Ok Ok Tocas El sentinero Acerca del Sichi Ah Solo Hijo de Una distracción Ok No pasa nada Ok Pensé que iba a llegar lejos Déjenme ver Donde carajo estoy Porque Uy Déjenme curo Porque estoy jodido A ver Donde está Donde está Se debe utilizar Las bombas Donde caja Estoy yendo Aquí estoy En un cementerio A ver Donde estamos Ok Estoy concentrado Porque no quiero Caerme Como en eso Si me concentro En esas cosas Y Ok Vamos a ver Que podemos comprar Aquí Quiero comprarme La ballesta Pero creo que La ballesta Está Carísimo Está muy caro La ballesta Armas Pequeñas Armas Armadura Munición No Eso no Munición Bueno 74 No pasa nada Cuchillo Es dinerito O sea Tranquilo No pasa nada Ok Vámono Eres un soldado Astuto Epsio Pero tú Solo no bastas Para salvar Esta ciudad Puto traidor Hay que Persiguirlo ¿No? Te seguiré Desde los tejados Persiga El sentinela Oye Pero corre Epsio ¿Qué carajos? Hay que correrlo Hay que asesinarlo Oye Pero corrió bastante ¿Qué carajos? Buena Antaño Antaño tu credo Me resultaba tan vital Como el aire Pero Cuando los turcos Marcharon sobre Valakia Y los asesinos No hicieron nada Por impedirlo ¿Cómo iba a seguir creyendo? Si la filosofía De un hombre No le permite Proteger a su gente Su hogar Su familia Que bien Puede hacer Al mundo La paz Sea contigo Muy bien Acción Acción Realizada Secuencia 3 terminada Entonces vamos A la secuencia 4 La verdad No sé cuántas secuencias Sean Puede que sea Como el otro Como unos 8 9 nada más Claudia Ya obra en mi poder Una de las llaves Demasiad Y lo que es mejor He descubierto un mapa Cifrado con símbolos Y señales Que creo que me llevará Hasta las llaves Restantes Su significado Es un misterio Para mí Pero he tenido La suerte De conocer A una mujer De Venecia Dispuesta a ayudarme A descifrarlo Tampoco quiero Exagerar mis éxitos Los templarios Aún retienen Una llave Y si pretendo Recuperarla Quizá necesite Más ayuda De la que puedan Proporcionar Los asesinos Si logro hacer Un amigo En la corte otomana Mi acceso A los secretos De su ciudad Mejorará Sustancialmente Siento que no se va A quedar con Claudia Sino con la chica Que está ahí No sé Yo presiento O sea Puede ser Varias cosas Secuencia 4 La guerra Incivil Ok ¿Cómo vamos? Bueno Vamos a dejarlo Hasta aquí Gente Pues bueno Espero que les haya gustado El video de hoy Así que me gusta Suscribanse Activen la campanita Para que No se pierden Uno de mis videos Y nos vemos El día de mañana Con A seguir Revelation Así que Me despido Bye Bye